Música La noche ya está para los dos Déjalos llevar por el alcohol Digo, me lo dices tú Si te quieres ir O te quedas junto a mí, nada Solo déjame saber Qué quieres hacer, my girl Digo, me lo dices tú Si te quieres ir O te quedas junto a mí, nada Mi madre no es lo que tú quieras Y más, si me regalas lo que quieras Verás que te voy a dejar volando Y con el tiempo Me gusta lo que digas, te entregas Y más, si me entregas lo que quieras Verás que te voy a dejar volando Y con el tiempo Te voy a dejar volando Y yo te voy a dejar volando Y con el tiempo Te quiero no llevar por el alcohol Y que la noche nos caiga encima Y el sudor, salpique después que no te quite Dale, sigue, sigue, yo lo pongo hasta que grites Son muchas las ganas, voy a hacer lo que me dé la gana Y no voy a pagar la tabela en mi cama desnuda Se acabaron los días aburridos, contigo al lado mío Curriendo el mundo sin destino y cuando veas y sientas Todas las emociones, me viste con mis tambores Cuando escucho mis canciones, otra vez te adeliza Tus manos con mi piel, cosas mola bien Ya yo sé lo que te haré Y yo te voy a dejar volando y con el tiempo Sin importar lo que digas, te entrego Que como siento, eso ahora no te desenfoques Yo vine y me pegué, y contra la pared Y la begué, y no fantamé Te dejaste llevar, nena, en un dos por tres Así es que es, córreme en la máquina, ven A mí me es triste, dale, vírame al revés Y el malo loco nos dimos, comiendo a besos Ya no es eso, pero yo te la toco y llegamos al sexo Dale punta a ronda que yo se regalco, no soy bien loco Yo estoy mal del coco, revuelta Yo estoy enqueja en lo loco, y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquineda, nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué, y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, ya fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué, y contra la pared En una esquina de la discoteca Yo vine y me pegué, y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea Ay, es que sube la adrenalina Ella moviéndose en una esquina Le gusta que el agua yendo y consumir mi mata Mi mente son sacas Es lo que la ataca Se muerden los labios mientras van mirándose bien Ahí me le pegué, y con eso otra vez Perreo intenso Lento, tocando, saciándola Lento, intenso, volviéndola Eso es una víbora, ya poca no Ay, es que ella se luce, me seduce y me induce A que la desveluce lentamente Que la lleve en un viaje lentamente Y que la trate salta La vida en la disco, la vida baila en la sol En la pared Me gusta que le quise un nudo La vida creció en la cama, cama Métela duro con ganas, ya no lo hacemos Como tú quieres disculpe lo mío, mami, deja el drama Yo me toco en fuerza y en reversa se coloca, se toca Me da una mirada en pantalosa Yo no me quito, le quito el vestido y la asunto sin duda Se desnuda cuando le entra la locura Quiere sexo, te doy en exceso Vamos al proceso, no hay besos Llego tu travieso Yo no me quito, le quito el vestido y la asunto Le gusta el alboroto, sonófimo a los locos Cucala, 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 que ya se va Sin miedo se va No disimule ya lo que quiere es sexo Ella busca a alguien que le brille un beso Cucala y la verás desnuda, sin fronteo Sola va a caer Ella pide más que un beso, sexo Cucala y la verás desnuda, sin fronteo Eso se ve espeluznante, le gustan los diamantes Ventura por todos lados, algo impresionante Imagínate la locura que le inflama La prendo en llama, castigo, castigo, se derrama El limpo y por su tiempo mientras recorre la cova La vieja la loba, eso lo quiere, ya no va Se derrite, no invita y no resiste La presión pusiste, cucala, cucala, te envolviste Cucala, 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 tú la vas a caer Cucala, 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 cucala No disimula ella lo que quiere el sexo Ella busca a alguien que le brille con eso Ella no busca mejorar los ingresos Quiere que le den y que le rompan los huesos Cucala, cucala, que ella se va Sin miedo se va No disimula ella lo que quiere el sexo Ella busca a alguien que le brille con eso Cucala, cucala, que ella se va Sin fronteo, yo la va a caer Ella pide más que un beso Sexo, 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 hasta luego e Que ella pide más mil besos Sexo, 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 hasta luego e Esa vida era así, desde hace, desde hace Loco por tocarte loco por besar tu boca bebé Y yo quiero tenerla a usted Una noche pa' pasarla a mí Y yo sé que tú estás dita y yo loco por tocarte loco por besar tu boca bebé Y cuando ves que te dejarás bebé Tu cuerpo es mío aunque no lo sabes Y no me conoces bien, pero cuando cae la noche ya escondida tu foto la besé Te quiero verte en su bra, haciendo mil travesuras Haré hasta lo imposible, para tenerte en mi cama Prendelo sin llama baby, no seas mala solo dime cuánto tiempo yo te esperaré Y cuando te veré, para qué pensarlo si sé que estás lista Dime, si tú estás disponible, para hacerlo incorregible Hoy mi cama está accesible, solo para ti Dime, si tú estás disponible, para hacerlo incorregible Hoy mi cama está accesible, solo para ti Dime qué tal, dime cuánto me vas a hacer esperar Para qué pensar, olvidar la crítica, te estoy esperando en mi habitación Déjame llevarte a otra dimensión De acuerdo en el traje su topo, en la página 15 Quisiera quitarlo, mientras mi nombre dice Déjame probarlo en mi habitación Te quiero llevarte a otra dimensión Ojalá pienses en llamar, que aquí te esperaré Dime si te veré Qué loco que en mi cuarto te desvistas, mi modelito de revista Dime, si tú estás disponible, para hacerlo incorregible Hoy mi cama está accesible, solo para ti Dime, si tú estás disponible, para hacerlo incorregible Hoy mi cama está accesible, solo para ti Y tengo que tenerla a usted, una noche para hacerlo bien Y yo sé que tú estás lista, yo loco por tocarte loco Por besar tu boca, baby Y yo quiero tenerla a usted, una noche pa' pasarla bien Y yo sé que tú estás lista, yo loco por la posición, baby Y pa' darte por ahí Ey, calladita que soy yo el del sistema Tú sabes que yo te llego donde él no te llega, brega Con eso, uy, ponte pa' mí, mientras tanto yo voy a seguir detrás Y soy mi vida común Y que la domine con ese flow Que la pegue en la bocina y sin miedo A la homen la lleve, que la casigue Y que no lo deje pa' rara Y soy mi vida común Y que la domine con ese flow Hace que suena mi reggaeton Baby, dame un poco Y sin pensar tú, te mueves con el bumbú Y yo me pego sin ningún problema Y no, ay, que mate las ganas El miedo se baja con un poco de alco Y sin pensar tú, te mueves con el bumbú Y yo me pego sin ningún problema Y no, ay, que mate las ganas El miedo se baja con un poco de alco Esta chica quiere porque la castigue mientras baila Se manifiesta y es adicta a lo que yo traiga Seguro que la coja la pira al revés y no me caiga Entonces las piñones meto caliente sin que se salga Ahí se descontrola y yo hago lo que quiera señora Ella no anda sola, activa con su viaje de dólar Que la castigue y le meta, que no resista la dieta Ya yo tengo esta inquieta, ven y chupa tu paleta Una sola casa yo le propuse Que se soltera cuando apague la voce Y si quiere ella que conmigo abuse Contarte de tu guapo otra se burila no se Una sola cosa yo le propuse Que se soltera cuando apague la voce Y si quiere que ella conmigo abuse Contarte de tu guapo otra se burila no se Ya pasé un poco de su shorty de un sexo al body Que roba a mirada cuando llega el body De tu fantástica que se vende y showy Que pareja cuando suena no va a ir shorty Yo que yo sé que llega muy tarde en voz Camina con piquete pa' robarse el show Como Jay de gata que siempre es el flow La conecto al oído de cartón Que se siente yo Tengo que seguir en mi casa, es que no me sigo Sigo con la clara de tenerte nuevo Aunque de la frente a lo que viene se me corta en la gente Yo paro de pensar en lo que hicimos Si lo decimos ahora, no tengo una vez No es por lo que estoy con ganas de tenerte Oro, si con palabras repito si no importa en donde estoy Pasa el tiempo nena y si hago tal espera Sigo en la galera como lo que viene se me corta en la gente Porque a ti te quiero, a ti te quiero, a ti te prefiero, por favor dame un poco mas Porque tu eres mi vitamina, mi medicina y me tienes loco en mente Porque a ti es que te quiero, a ti te prefiero, a ti te prefiero, por favor dame un poco mas Porque tu eres mi mamá, 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 mi mamá Y tu eres mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá Muchos me preguntan por qué, yo no tengo tiempo Si siempre lo que yo siento, si pasaba lo que pasaba Si yo no soy mi mamá, por eso brincaba Y me quedo con la ansiedad, te ver que ya se tendría Cuando te lo hacían, no nací, me lo curía Mi refugio en el hígado y mamá, me hundo en el mamá Sabes lo que yo haría por sentir tu calor Yo sé que me pasa, pasa el tiempo y no sé qué te pasa De ti estoy adicto, de ti solo tengo Y yo también me haga caso a eso, yo me fui para rico Y me estuve en los botellos, me he fumado, suelo, me he resumido un talento Pero no hay que, no hay que, ¿qué me pasa? Que desde que lo hicimos, ay, debo la que no tengo el hígado Yo supuesto, hoy tendrás lo que me pidas Ey, bebé, dime qué tú vas a hacer, suéltate, motívate Ay, mami, si tú quieras, que a mí me encanta tu guillagera Si tú quieres nos vamos on the ground, bien duro y agresivo Yo sé que tú eres de las que le gusta el castigo Matamos el tiempo, pero te digo, esto solamente si me activo So, actívate, motívate si quieres un poco de dos Hoy quiero que te decidas, avísame Si quieres que te busque y por supuesto, hoy tendrás lo que me pidas Tengo el presupuesto pa' la semana, solo viven lo que yo lo proyecto Tengo un pana que se lleva a tu hermana, a lo que yo te lo inyecto So, actívate, motívame, suéltate y agárrame En la cama, mátame, sin duda la pasara bien Tengo lo que pide, no te más, un papi aguanta Los tres requisitos frescos, las ganas son tantas Y no te quites, tengo tique pa' toda la semana Soy un duro, te lo emburro y nos vemos mañana Tú tranquila, dos tequilas, voy a darte con ganas Te garantiza, pregúntaselo a tu hermana Hoy corres con su artivera, me voy a un pira Chequeando la movida, a ver si en verdad te tiras Conmigo la maroma, ya sé que no es broma Cuando paso te asomas, vámonos y toma, toma, toma Actívate, motívate si quieres un poco de dos Hoy quiero que te decidas, la nena de caserío La que me gusta a mí, la que brontea conmigo La nena de caserío La nena de caserío La que me gusta a mí, la que brontea conmigo La nena de caserío La nena de caserío Sin piquete, sigo encendío No me importa si por ella termino metido en lío Taco encima, seguía, camina Taco encima del aire, demasiado versátil La toita, ella le pasa el trailer Con mucho carácter y humildad, una belleza encojonada De nadie se deja porque se crió entre la maldad La nena de caserío Me tiene maquinando Siempre que sale al balcón Yo me le paso pitando y me pichea Se da guille pa' que la vea Camina con su fronte porque sabe que no es fea Ella tiene su actitud pero yo tengo mi piquete Y si yo la pillo en el building por ley que le voy a dar puete Papá, la secaron del parque Se biste, se cica el lata por minimarker Siempre la veo cuando paso la motora Le digo pa' que se monte y ya me dice que se abra Se monte y no pregunta por qué Porque mi neno La nena de caserío La que me gusta a mí La que, la que frontea conmigo La nena de caserío La que, la que frontea conmigo La nena de caserío La que le gusta los metales Le gusta hangar con muy valiales Son los fines de semana Ella sale pendiente de lo mío De mis enemigos y de los federales Y si nota la nebula Saca los efectos especiales Ella es Mujer de respeto Se va a swing, competo Se llama y no tenga vientos Ella es Esa es que le encantan los netos Ella si a porreca Le consigo el amuleto Ella no se deja De ninguna se deja Dice que es tranquila Pero no pendejo Ella no se deja De ninguna se deja Dice que es tranquila Pero no pendejo Ella es bonita Y llama la atención Ella es la envidia de todas Sin entrar en discusión Cuando hay problemas Entre en acción La nena de caserío Mi nena no tiene verse Cada cinco minutos Busca saberlo Así es lo que le di la gana Ella no tiene que esconderse Al parte de los panas Se ama en coña Cuando la presento Y le digo Como este es mi don Ya, ya, ya Ella es mi chica De caserío La que casi no dejan salir Y nadie ha partido Usa el messenger Pa' comunicarse conmigo La que está loca Por hacerse piercing En el ombligo La que se sabe Todas las canciones De chinorino La que me dice A los oídos Que los rimis Que guillo Mami contigo Me olvido el corillo Quiere que conmigo Se case Pa' sacarla del casa Y hacerle muchos hijos Oye la vi pasar Y no me pide controlar Esa es mi nena La que se va a fuego Esa sí que sí que está aprobada El mundo la desea Pero ella no se deja Sin problema La muerte Y no se echa pa' atrás Revela de los enemigos Si hago tiempo Quiere que conmigo Y no es fantasmea Cuando yo le doy castigo Y no me pide pasar Y no me pide controlar Esa no va a fallar Con los chavitos El posteo Y si hay que regular Yo por ella va a jodeo Ella es mi chule chule Mi blanquito Oca azule Cada vez que ella me besa Hace que yo mame chule No le nada es cacerío No le mire que eso es mío No le mire que eso es mío Y lo más que me gusta De mi chulería En poder Es que de cacería Y no le gustan los bichos Esa la vida es como yo Es altita como yo Con los cuantos A ella le gusta Todo lo que hago yo Mi nena de cacerío La nena de cacerío Siempre con el beso Hace que un biquete Seguirá La nena de cacería Hace que un biquete Hace que un biquete Hace que un biquete Hace que un biquete La nena de cacerío La que me gusta a mí Y la que me gusta a mí La que bronte a conmigo La nena de cacería Hace que un biquete Hace que un biquete Los Bionicos Weeval y Alex Muñequita Aquí le presentamos La nena en el caserío Sachi Yomi Fresh La mejor compañía Los Bionicos Oye mami Este es el combo Que tú pedías Aquí lo tienes ma